Con el fin de detectar casos sospechosos de coronavirus, el Ministerio de Salud realizó un barrido sanitario en la zona urbana del municipio de Sesori, en San Miguel. Se realiza un barrido sanitario el cual consiste en ir de casa en casa, encontrar personas con sintomatología referente a COVID-19 y poder brindar la atención, ¿verdad? Y poder así darle a ellos el kit COVID-19, ¿verdad? Que es el medicamento y darle todos los lineamientos que deben de cumplir, el resguardo, también impartirles una charla en el momento que uno hace la visita de casa en casa, de todas aquellas medidas que pueden ellos tener, ¿verdad? El autocuidado. Arias habló de los resultados de las visitas que realizaron este día casa por casa. Encontramos pacientes febriles o sintomatología que refiere, ¿verdad? Que es un posible caso sospechoso de COVID-19, se le imparte el kit, ¿verdad? COVID-19 y todas las medidas necesarias. Al momento, en el barrido que se realizó en el casco urbanizado, encontramos nada más un caso sospechoso de COVID-19. Se le deja a él el kit, ¿verdad? Se le dan las debidas lineamientos que él tiene que cumplir en su casa, ¿verdad? El resguardo, estar aislado, ¿verdad? Utilizar todos los medios donde le sirvan comida que sean plastificados o que sean de desecho, ¿verdad? Y que ellos puedan tener ese autocuidado para los familiares. Este año, la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Cesori sigue registrando casos sospechosos de coronavirus. Los casos sospechosos siempre se están dando. Eso no los hemos, pues, erradicado, ¿verdad? Siempre están asistiendo a las diferentes unidades que pertenecen al municipio de Cesori. Y por lo tanto, darle un número en sí, sí sería factible, pero no, por el momento no puedo extenderle cuántos casos vemos diario o cómo se está haciendo. Pero sí se reciben casos en las unidades de salud con personas que aún presentan esta sintomatología. Uno de los pobladores dio su opinión sobre el trabajo que realizan las autoridades en este tema. Está bien que ver por el pueblo, ¿verdad? Porque en vez hay necesidad, en vez para visitar la unidad, a algunas personas les hace más difícil. Ya viniendo a domicilio, a casa, es más fácil todo. ¿Qué les han dicho? No, pues, preguntando cómo estamos de salud, si tenemos fiebres, gripes, todo eso. Es invitar a la población a guardar las medidas porque esta enfermedad es un poco complicada. A las personas que tienen sus enfermedades terminales. En este barrido sanitario se aprovechó para monitorear la situación del dengue en el municipio. Así también, conocer si los padres de familia continúan con los controles infantiles de sus hijos. No nos quedemos conformados en que esto ya pasó o que esto es una mentira. No, esto todavía está presente en nuestro municipio. Y debemos de estar siempre, ¿verdad?, prestos y procurando que las medidas las estemos practicando. Que salgamos de nuestra casa con la mascarilla, que llevemos en nuestro bolsillo alcohol gel o ya sea alcohol, ¿verdad? Porque el autocuidado es personalizado. Camarógrafo Johnny García, Edición Dorea Argueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemás.